A continuación muchachos les traemos una rutina de acondicionamiento el cual trabajaremos fuerza, tonificación y resistencia. Les voy a presentar la aplicación con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Se llama Impetus, la pueden descargar en la Play Store y se las presento de esta forma. Aquí es, método Tabata y su nombre es Impetus. Aquí les dirige y les ordena bien los tiempos. A continuación vamos a empezar con un poco de movimiento articular, muy importante antes de empezar el calentamiento. Empezamos con giros de cuello. Muy importante chicos, trabajar de 6 hasta 10 segundos en cada extremidad. Muy bien, cambio hacia el otro lado. Bien, arriba abajo. Cambiamos hacia los lados. Cambiamos hacia los brazos. Venga, hacia atrás. Cambio, hacia el frente. Vamos a girar un poquito lo que es la parte de nuestra cadera. Venga, apoyanos con nuestra punta del pie. Cambiamos, pierna hacia afuera. Ahora vamos hacia abajo chicos, flexionamos nuestra pierna. Llevamos la cadera hacia atrás. Cambio, flexionamos. Vamos a estirar un poco lo que es la parte de nuestro cuadricep. Cambio. Listo chicos, recuerden trabajar de 6 a 10 segundos cada extremidad, porque si no se pueden lastimar y esto es muy importante para evitar lesiones. Venga, vamos a empezar con el calentamiento. Tenemos 3 ejercicios. 3, 2, 1, venga. 15 segunditos muchachos. Recuerden mantener lo que es la parte de su espalda recta. Las manos a la anchura de sus hombros. Descanso. Ok, si se fijan, aquí es el descanso. Y vuelvo a empezar. Pasamos al número 2. ¿Listos? Puede ser abajo o puede ser arriba chicos. Si se les hace muy pesado, lo pueden hacer de esta manera. Aquellos que son un poco más avanzados, se ponen en plancha, baja y trabajamos. Bien chicos, 10 segundos de descanso y pasamos al número 3. Igual, en plancha baja y subimos. A la anchura de sus hombros chicos, recuerden. Aquí, muy bien chicos, excelente. Si se les dificulta chicos, se apoyen con sus rodillas. Y aquí. Muy bien muchachos, a continuación vamos a pasar a la parte medular. Como son 8 ejercicios, le van a poner 8 rounds. Pero lo van a repetir por 4 rondas. Entonces, cada vez que terminen los 8 ejercicios, descansa a su criterio y regresamos de nuevo con otros 8 rounds. Hay que hacer el mayor número de repeticiones durante 25 segundos. 3, 2, 1, vamos. Paso de jogging. Recuerden chicos, mantener bien su braseo y la pierna a la altura de su cadera. Voy a abrir y cierro. De esta manera chicos, vamos a bajar. Al momento de subir, cierro. Regreso, abajo. Muy bien. Espalda recta chicos. Espalda recta, saco mi cadera. Muy bien. Excelente. Si se fijan, rodillas a 90 grados. Llevar su cadera hacia atrás y una línea recta de su espalda. Muy bien. 1, 2, regreso, abajo. Me extiendo y vuelvo. Muy bien. Va de nuevo. Me hurpi. Muy bien chicos. Si se les dificulta, pueden hacerlo marcado. De esta manera, es otra opción. Y abajo. Vuelvo. Extiendo y arriba. Al suelo. Lo más que se pueda. Si se les dificulta muchachos, pueden apoyarse con sus rodillas. Bajar cadera y pecho. Abrir los brazos. Si se fijan muchachos, su codo se abre hacia afuera. Muy bien. Excelente. En esta posición, plancha alta y toco la parte de mis hombros. Venga. De igual forma, si se les llega a dificultar, con sus rodillas. Arriba. Eso. Regreso. Muy bien. 1 y 1 muchachos. Esta plancha muchachos es para personas un poco más avanzadas. Igual para principiantes, la pueden hacer de esta forma. Es un poco más sencillo. Espada recta. Bajo. Muy bien chicos. Venga. Se fijan muchachos. Me pongo en plancha. Y llevo mi cadera hacia atrás. Una sentadilla. Y regreso a mi lugar de inicio. Bien chicos. Ya nos aventamos 8 ejercicios. El objetivo es llevar a cabo mucha fuerza y resistencia en sus músculos. También un poco de tonificación. Y aparte, más que nada, les va a ayudar en la resistencia de su cuerpo. Ha sido todo muchachos. Recuerden usar la aplicación. Ahí les indica 25 segundos, 10 de descanso por 4 rondas. En el calentamiento fueron 15 segundos, 10 de descanso por 4. Les recuerdo el nombre de la aplicación. Impetus. En la aplicación Play Store. Ahí la encontrarán. Vamos a estirar chicos. Abajo. Venga. Vamos a la punta del pie. En esto chicos, los movimientos pueden ser desde 8 hasta 15 segundos. Cambio. En esta posición. Desplazo una pierna hasta el frente. La otra atrás. Y esta forma me apoya. Muy bien chicos. Cambio. Bajo mi cadera. Muy bien muchachos. Les recomiendo cuando ven a realizar la rutina. que la superficie donde vayan a entrenar sea blanda. Puede ser desde arena, pasto, alfombra, tartán, que puede ser una pista de atletismo. En su casa algún tapete para no lastimarse. ¿Listos? Hacia atrás chicos. Hacia atrás chicos. Muy bien. Arriba. Inhalo. Y bajo brazos. Bien. Vamos hacia arriba chicos. Ya para finalizar muchachos. Vamos a hacer un poco de balanceos. Suave. Y arriba. Y arriba. Inhalo. Bajo brazos. Bajo brazos. Bajo brazos. Una vez más. Inhalo. Y abajo. Bien muchachos. Ha sido todo por hoy. Nos veremos muy pronto. Y recuerden chicos. Darle like. A mi página de Facebook. González Rodolfo. Y a mi página de Instagram. González TJ. Recuerden chicos. Siempre esforzarse. Disciplina. Y echarle muchas ganas muchachos. Muchas ganas. ¿Ok? Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!